En el salón principal del Club Miramar tiene lugar primer curso para entrenadores de tenis dictado por la Federación Internacional de esta Disciplina Deportiva. Estas son imágenes de la actividad que tendrá Barranca Bermeja como sede durante ocho días. Más de 20 entrenadores del deporte blanco atendieron el llamado hecho desde el Club Miramar y desde diferentes lugares de la geografía nacional llegaron para fortalecer sus conocimientos en este exigente deporte. Por primera vez un curso de esta naturaleza se dicta en Barranca Bermeja según informaron las directivas del Club Miramar. Gracias por ver el video.